... Muy buenas noches, como cada viernes a las 9 llega la hora de FEMETE, el espacio semanal que dirige la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías y que intenta servir de ayuda y prestar servicio no solo al sector industrial, sino a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, en la primera parte del programa vamos a conversar con el secretario general de FEMETE, José González González, y con el jefe del Departamento de Proyectos y Asuntos Europeos, Agustín Juan González Martín. Muchas gracias por estar en Canal 8 y en la hora de FEMETE. Gracias a ti. Les recuerdo también que durante el programa les ofreceremos la habitual sección de las ofertas de trabajo, con las ofertas que demandan las empresas del sector, y les ofreceremos en la segunda parte una tertulia-debate con dos representantes de Arauto, la Asociación de Comercio de Accesorios y Recambios de Automóviles. También en la segunda parte del programa les vamos a ofrecer un pequeño reportaje especial del octavo día regional del taller asociado, que se celebró recientemente en el Monte de la Esperanza. Y dicho todo esto, también les recuerdo que ustedes pueden participar en el programa enviando cualquier tipo de comentario, opinión o sugerencia en el correo electrónico lahora.femete.es. Y empezamos, podemos empezar este debate, esta tertulia, hablando de un asunto que sigue todavía ahí pendiente, la OPA de Endesa con Gas Natural. Recientemente se celebraba un congreso en Las Palmas de instaladores electricistas, un congreso nacional, y había participación de Endesa. La Confederación Regional de Empresarios del Metal tiene mucho que ver con esto de Endesa y recientemente ha elaborado incluso un comunicado que se ha hecho público sobre la postura de la CREM con respecto a Endesa. José González, ¿qué podemos decir? Sí, la CREM, que es la Confederación Regional de Empresarios del Metal, que agrupa a la Federación de Metal de Las Palmas y a la Federación de Metal de Tenerife, se ha manifestado recientemente con la posición dominante que sigue manteniendo Endesa con respecto a los mercados que naturalmente o de forma natural nos pertenecen, entre comillas. Nosotros representamos a sectores como es el sector de instalaciones eléctricas, sectores como es el sector de aire acondicionado, de instalaciones de aire acondicionado, sectores como es el sector de instalación de gas y fontanería. Entonces Endesa, una vez que se privatiza como una empresa privada, como cualquier empresa privada, empieza a expandir su mercado de actuación y empieza a, de alguna manera, a trabajar y a acopar mercados del sector del aire acondicionado, sector de, bueno, pues a hacer ofertas a sus clientes. Dense cuenta que en Canarias todo el mundo es cliente de Endesa, o sea, nadie, nadie, no lo es, es el antiguo Unelco, con lo cual tenemos, pues bueno, todo el mundo tiene luz, nadie prácticamente hoy en día vive a gas o con un candil en su casa, también que todo el mundo tiene luz, con lo cual todos son clientes. Si a mí me llegó una información en la cual puedo instalar el aire acondicionado a través de esta empresa, pues entonces estamos en una posición, nosotros, los empresarios del metal, los empresarios, los instaladores, estamos en una posición débil frente a esa gran multinacional. Bueno, pues lo que hemos, lo que de alguna manera nos quejamos es que no estamos en la misma posición, no estamos en una posición de igualdad de mercado. Esto ya ha sido denunciado por la Federación Nacional de Instaladores Eléctricos, FENIE, que hizo su congreso recientemente en Las Palmas, el lunes y el martes pasado, y nosotros también nos sumamos a esa denuncia hecha por la Federación en el sentido de, oye, no podemos permitir que nuestro mercado al final pues sea copado o sea atacado por una gran multinacional que además tiene una posición en el mercado pues mucho más predominante o mucho mejor por su historia, por la historia de cómo ha ido desarrollándose que lo que son las pequeñitas empresas, ¿no? Esto creemos que es una posición dominante, claramente, en nuestra opinión y bajo esto pues lo hemos expresado en la prensa y también se lo hemos comunicado a Andesa. No solamente nosotros, sino también todas o casi, o muchas provincias de España, ¿no? Han estado de alguna manera comunicándole esto a Andesa y están también muy enfadadas, por no decir otra palabra. Sí, porque en definitiva lo que aprovechan es toda la base de datos tan espectacular que tienen como para ofrecer nuevos servicios. Claro, toda España, algunos sitios concretos, ¿no? Pues casi toda España, yo no sé qué porcentaje de mercado puedan tener, si el 80, el 90%, no lo sé, pero que tiene luz, es una base de datos enorme que además se ha desarrollado históricamente desde los comienzos de esta compañía y, claro, ahora lo han aprovechado para empezar a intentar coger otros mercados como son el aire acondicionado, instalaciones eléctricas, la instalación, etcétera, etcétera. Esto efectivamente desde un punto de vista, bueno, ¿y por qué no? Si es una empresa privada, ¿por qué no amplío mi...? Pero lo que sí se parte es de una posición dominante en el mercado y eso sí está regulado en lo que significan las leyes de competencia, ¿no? Nosotros no tenemos esa posición dominante, todo lo contrario, tenemos una posición y creemos que tenemos una posición desfavorecida, o sea, muy desfavorable ante esta situación, ¿no? ¿Y entonces la creen que pide? La creen que pide es que, bueno, que se actúe con las mismas reglas y sobre todo, hombre, la creen que pide es que no se entre en ese mercado, porque si estoy en una posición dominante, automáticamente tendré más capacidad de absorber ese mercado hacia mí, ¿no?, que no las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de un sector productivo importantísimo en España que es la pequeña y mediana empresa de instalaciones. Si se lo copa una multinacional, pues automáticamente todo esto se convierte en un monopolio y entonces va un poco atenta con las reglas de mercado que son lícitas o son buenas en general para que la gente tenga un buen servicio, un buen precio y una calidad, ¿no? Entonces creemos que lo que necesitas es que, oye, que zapatora tus zapatos de alguna forma, ¿no?, y dedícate a distribuir energía eléctrica y no a competir conmigo, ¿no? Hablamos de competencia desleal y, por ejemplo, también en Asinte... No, no de competencia desleal, ojo. Posible competencia... No, no es competencia desleal, es posición dominante en el mercado, es que competencia desleal a lo mejor es... Es un poco fuerte. Es otro término, pero más bien posición dominante en el mercado. Porque a lo mejor en Asinte también una de las quejas en la asociación de empresarios de informática y telecomunicaciones era con la reciente iniciativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de crear una empresa desde la propia universidad para suministrarse los servicios de informática, ¿no? Y eso los empresarios de informática, pues, estaban también quejándose, pues, de que podía haber, podía haber, aunque legalmente estaba permitido, pues, podía haber competencia desleal. Claro. ¿Conocemos algo de esto? Yo, de todas formas, enlazando también con lo de Endesa, creo que el movimiento, al fin y al cabo, prácticamente es similar, ¿no? Porque estamos cada día en una economía más globalizada y, digamos, estos son signos de esa globalización, ¿no? Tanto que Endesa diversifique y, digamos, arrebate un mercado, que lo podrá hacer, porque tiene una posición, como ha dicho José González, de dominio. Y, por otro lado, el hecho de que entidades importantes, organismos, como pueda ser la administración pública o empresas públicas o organismos públicos, generen empresas para darse servicios a sí mismas, ¿no? El caso es que esa controversia que se ha generado en estos días está motivada precisamente por la información que sale de la propia universidad, ¿no? Al parecer, por los comunicados de prensa que han realizado, ellos la intención es tanto darse servicio a sí mismos internamente como incluso la posibilidad, no a lo mejor ya inmediata, pero sí en un futuro próximo, de dar servicio a sus contactos también, ¿no? Porque, lógicamente, la universidad tiene acceso también a clientes, al fin y al cabo, que son sus colaboradores en lo que, digamos, les pueden prestar servicios a la hora de innovar y demás, ¿no? Entonces, lo que se ve desde Asinte es que puede ser un problema para las propias empresas que prestan servicios porque se quedan sin un componente institucional importante. Hay que recordar que aproximadamente entre un 60 y un 70% del mercado de telecomunicaciones y de informática pertenece a grandes clientes como son las administraciones públicas y, en este caso, incluso la universidad, ¿no? Entonces, eso significa recortar un trozo de la tarta, digamos, ¿no? Me parece que es totalmente lícito que los empresarios en este sentido se manifiesten y expongan sobre la mesa cuál va a ser el problema, ¿no? Porque, realmente, tampoco es que para la universidad vaya a suponer un ahorro de costes en especial. Eso es lo que consideramos, ¿no? Bien. Hablamos, podemos hablar ahora de proyectos. Tenemos aquí al jefe del Departamento de Proyectos y Asuntos Europeos y al secretario general de FEMETE. Proyectos, por ejemplo, inmediatos o a medio plazo, uno de ellos es la ITV. ¿Qué se puede adelantar o anunciar? Sí, bueno, nuestra federación lleva luchando desde hace mucho tiempo por la posibilidad de obtener como grupo empresarial lo que es el sector de metal, poder instalar una ITV, ¿no? Una inspección técnica de vehículos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que dar una mayor calidad al usuario porque entendemos que hay un mercado ahí importante para el sector, para el consumidor. Hoy en día mucha gente se queja del mal funcionamiento que tienen las ITV, que hay muchas colas, que no cogen el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros intentamos, bueno, pues introducirnos en este mercado. Lo que pasa es que es un mercado que está regulado, un mercado que tiene una serie de normas y que no pueden instalarse 40 ITVs en Canarias o, en este caso, en la isla de Tenerife porque no lo permite la ley. Entonces nosotros hemos pedido una ITV a la administración en Tacoronte, que nos la han denegado. Creemos que jurídicamente es posible, de hecho hemos recurrido, estamos en un contencioso administrativo para que de alguna manera nos la den y el objetivo fundamental es poder montar una empresa hecha por canarios, por empresarios canarios y, sobre todo, desde un punto de vista del servicio al consumidor. Sabemos que las ITVs no son de capital canario, son fundamentalmente de capital catalán. Entonces, bueno, intentamos introducirnos en ese mercado. Creemos que es una aspiración justa y, sobre todo, darle un servicio al consumidor distinto, distinto al que ahora mismo, al parecer, todo el mundo reclama como que no es del todo, que es deficiente, ¿no? Que no es del todo bueno. Desde la Federación del Metadie es una aspiración muy antigua, llevamos prácticamente dos años luchando con este proyecto y yo creo que, bueno, que seguiremos hasta que la ley ya nos diga si efectivamente que no podemos, que creemos que sí, porque para eso lo hemos recurrido y seguiremos luchándolo con el fin de poderla obtener. Además, también porque representamos un sector, porque estoy bien amacado, porque representamos un sector muy importante que es el sector de los talleres de automoción, el sector del motor es el sector al que representamos, sector de automoción y sector de reparaciones, de venta de gestores y recambios y también el sector de venta de automóviles, lo que son los subagentes, o sea, después de los importadores, todo. El sector lo representamos nosotros, el sector del motor, y ese sector tiene un problema muchas veces con la ITV a la hora de que sea rápido, que, por ejemplo, si llevas un coche a un taller, automáticamente tengan la posibilidad de este sector que hacen todas las reparaciones del 60% de los automóviles de Canarias o de Tenerife. Entonces, si tenemos la posibilidad de que este sector tenga, de alguna manera, un trato diferenciado en el sentido de que tú lleves el coche al taller y tenga que pasar la ITV y que te devuelvan el coche pasado la ITV, que ya algunos talleres lo hacen, pero claro, tienen que ser unas colas enormes, pues oye, déjalo, ya que son sectores profesionales, déjalo de alguna forma que tengan una mayor facilidad para que la gente, de alguna forma, se olvide de estarlo llevando a la ITV. O sea, estamos intentando esa fórmula. ¿El proyecto ahora mismo está paralizado por este contencioso? Sí, nos han dicho que no. La administración del antiguo consejero de Industria, bueno, antes del cambio de gobierno que ha habido hace poco, pues nos negó la posibilidad de tenerla y ahora hemos recurrido para ver si es posible que al final, pues, nos la den. Porque creemos que, bueno, que hay una zona marcada que está en Coronte, en el municipio de Tocante, donde es posible instalarla. Bien. Más proyectos. Esta vez proyectos, el EFKM, ¿lo he dicho bien? Bueno, EFQM. QM, bueno. Cuéntenos, Agustín, ¿en qué consiste ese proyecto? Pues mira, la verdad es que es un proyecto que yo creo que vale la pena casi empezar por el principio, por cómo ha surgido, ¿no? Y yo creo que surge, sobre todo esencialmente, a partir de la visita zonal que se hizo en su día a La Palma, no hace mucho, hacía junio, julio, creo recordar, y que tuvo unos buenos frutos porque se encontró una sintonía con el sector en la isla, una buena disposición a hacer cosas y demás. El Cabildo prestó un buen apoyo también a FEMETE y entonces lo que pensamos es que esa, digamos, esa buena acogida también necesitaba ser respondida respondida de alguna manera, ¿no? Entonces, una buena forma es realizando un proyecto específico para las Islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, como es este, ¿no? EFQM, son unas siglas en inglés que significan el modelo europeo de excelencia, ¿no? Que en realidad lo que vienen a decir, ¿no? Es que las empresas, pues, trabajan como trabajan y que en función de una serie de parámetros pueden medir la calidad con que realizan sus trabajos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a implantar este modelo en 35 empresas escogidas en estas tres islas y vamos a ver qué tal están en ese nivel de excelencia, ¿no? Pero no solo nos vamos a quedar ahí, ¿no? Sino que luego, a partir de ese nivel inicial, vamos a fijarnos unos objetivos para ir mejorando día a día, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos lo que ahora mismo estamos planteando, ¿no? Ahora hay un equipo consultor y un equipo de gente de FEMET que está recorriendo ya estas tres islas porque están empezando a realizar ese trabajo y, bueno, pues, de momento hemos tenido una buena acogida también por parte de las empresas del sector en esas tres islas, ¿no? Sobre todo estamos hablando de empresas muy pequeñas, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? El modelo europeo de excelencia no está, digamos, cerrado a grandes empresas, ¿no? Sino que realmente es un modelo abierto a pequeñas organizaciones, autónomos con algunos empleados y demás, ¿no? Sí, entonces, en breve, los empresarios de La Palma, El Hierro y La Gomera se podrán beneficiar de qué en concreto, más o menos. Sí, mira, en particular se trata de una visita de un equipo consultor que va a estarle apoyando continuamente a esa empresa y van a ver, como te decía, cómo realizan sus actividades en general, ¿no? Y, entonces, revisando diferentes parámetros, cómo se gestiona la empresa, digamos, administrativamente, qué servicios presta y cómo los presta, qué satisfacción tienen los clientes con ellos. Entonces, en función de esos niveles de partida, nosotros se va a establecer una puntuación y a partir de ahí se verán qué medidas son las óptimas para mejorar la satisfacción del cliente, en general, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando con eso es que la empresa gane competitividad, al fin y al cabo, que es lo que interesa, ¿no? Sabemos que las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro tienen un problema suplementario a cómo pueda ser Tenerife o Gran Canaria y eso tratamos de solucionarlo precisamente por la vía de la calidad, ¿no? No se pueden reducir precios, no se pueden reducir más las plantillas porque son las que son y el mercado cada día está más complicado, como hemos ido viendo en el caso de estas actitudes, a lo mejor, de empresas grandes, ¿no? Entonces, la única opción que nos queda a las pequeñas empresas es realmente apostar por ser más competitivos, más productivos, etcétera, ¿no? Bien, pues fruto de esa competitividad y esa mejora de la calidad de la empresa, tenemos, como es habitual, la sección de las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Veámoslas a continuación. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contáctenos al 922-296700. Las ofertas de esta semana son Puesto electricista, FP2 en electricidad, Carnet B, horario mañana y tarde, Zona La Laguna. Puesto soldador, experiencia en soldadura, Carnet B, jornada de 8 a 1 y de 3 a 6. Puesto frigorista, Carnet B, experiencia en frío, formación FP en electricidad, Zona La Laguna, horario mañana y tarde. Puesto cerrajero, FP en carpintería, experiencia en carpintería de aluminio y cerrajería, para la zona La Laguna, horario mañana y tarde. Puesto cobrador, Carnet B, horario mañana y tarde, Zona La Laguna. Puesto ascensorista, FP en electricidad, Carnet B y coche, horario mañana y tarde, Zona Santa Cruz. Puesto contable, FP2 en administrativo contable, Carnet B, experiencia en contabilidad y logística, Zona La Laguna, horario mañana y tarde. Puesto fontanero, experiencia en fontanería, tubos plásticos, Carnet B, jornada continua, polígono industrial, San Isidro. Dependiente de recambios, FP en mecánica, Carnet B, Zona La Laguna, horario mañana y tarde. Electromecánico, FP2, electromecánica, Carnet B, horario mañana y tarde, Zona La Laguna. Puesto mecánico, FP en mecánica, Carnet B, horario mañana y tarde, para la zona Santa Cruz. Puesto ordenanza, graduado escolar, Carnet B, media jornada, horario de mañana, experiencia como repartidor. Puesto reponedor repartidor, Carnet B, horario mañana y tarde, Zona La Laguna. Puesto administrativo, FP2 administrativo, Carnet B, experiencia de inventarios, control de stock, Zona La Laguna, horario mañana y tarde. Puesto auxiliar de mantenimiento, graduado escolar, Carnet B, experiencia en cerrajería, construcción, pintura, albañilería, fontanería, Zona La Laguna. Y finalmente, pintor chapista, Carnet B, experiencia como chapista, pintor de vehículos, Zona La Laguna. Recuerde, para mayor información en cualquiera de nuestras ofertas, contáctenos al 922-296700. Seguimos en la hora de FEMETE. Hemos visto como cada semana las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector, ofertas muy variadas, de distintos niveles, la necesidad de la formación, como para buscar trabajo y aceptar esas ofertas, muy importante la necesidad de formación, ahí está el centro de formación de FEMETE, continuamente con cursos, importante para la competitividad y la calidad que hablábamos. Sí, yo un poco ligando con lo que decía Agustín antes de esta pequeña pausa, desde la federación es muy importante la formación, pero no solamente la formación, sino la calidad, la gestión de residuos, el asunto de prevención de riesgos laborales, todo lo que es consumo, que tiene una cantidad de regulación enorme. Yo creo que la empresa está cambiando, pero el movimiento empresarial y en general todo aquel que monta una empresa está cambiando, pero a unas marchas forzadas. Yo recuerdo que había un antiguo presidente de la asociación de talleres que decía que ya el taller no es aquel que estaba debajo de un puente con una llave inglesa en el bolsillo, sino que ya el taller tiene que tener, por ejemplo, en un caso, un sector, tiene que tener un ordenador de abordo que mete los cables en el coche y ya tiene que ver, entonces ya ese ordenador le dice exactamente qué es lo que tiene. O sea, esto que estamos hablando de formación, estamos hablando de que en general el empresario, y hablo del metal, se está formando, está cambiando a marcha forzada. En 10 años esto ha estado dado un vuelco en todos los sectores, en instaladores eléctricos, en fontaneros. Hoy en día los fontaneros y los de gas están haciendo cursos de formación constantemente, se están reciclando constantemente, pero ¿por qué? Porque en general lo que es la mecánica para operar está variando una barbaridad. Y los instaladores de aire acondicionado, con el asunto de los gases también, los talleres no digamos. Hoy en día ya un taller, un coche es eléctrico, no es prácticamente, vamos, ya casi lo de mecánica lo empezamos a dejar a un lado. El sector de recambios también tiene que empezar a formarse en nuevas técnicas de lo que es, por ejemplo, ventas, atención al público, etcétera, etcétera. El sector del desguace y el chatarrero han tenido que estar estos dos últimos años, vamos, transformarse en empresas de arriba a abajo porque si no, no podían lo que es entregar el certificado de extensión final de vehículos. El sector de la informática y donde lidian, o sea, si algo está variando constantemente es el sector de la informática que varía con una seriedad tremenda. Y así, todos los sectores del metal, los tintoreros, los de náutica, el sector también de frío, está el aire acondicionado y está el frío, o sea, ambos. Hay una variación tremenda que casi por meses podemos decir que está variando esto. ¿Qué ocurre? ¿Para qué está la federación? Justamente para que la gente se acople a estos cambios constantes. Y en eso ganamos en competitividad. Ahora mismo el tema de los residuos es un tema muy importante en la Unión Europea. La Unión Europea creo que es una avanzadilla en todo el mundo. Si no gestionamos bien los residuos, las multas van a caer y van a caer gordas. Bueno, pues estamos ahí luchando para que la Viceconsejería de Medio Ambiente, ahora por ejemplo tenemos un problema con las empresas de tintorería, nos reciba porque, oye, necesitamos también reciclar esos residuos, pero necesitamos reciclarlos a un coste razonable. Lo que no podemos es pagar una barbaridad. Somos ologos de perclora y tileno. Correcto. La palabrita. Entonces, claro, también estamos a 2.000 kilómetros de la península, entonces tenemos que trasladar los residuos a península porque aquí no hay plantas que de alguna manera... Los fletes. Los fletes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues para eso está nuestra federación. ¿Para qué? Para ganar competitividad. Muchas veces el empresariado, en general, de todo el sector, pregunta para qué existen las asociaciones empresariales. Y yo creo que el fin fundamental, cada día lo tenemos más claro, que es incrementar la competitividad de las empresas. Y yo creo que ahí sí estamos haciendo una labor relativamente reseñable, ¿no? En el sentido de que las empresas sean más competitivas, que puedan tener mayores herramientas para competir en el mercado, ¿no? Pues también para esa competitividad están proyectos como el del parque tecnológico. ¿En qué situación se encuentra? Porque hay otra preocupación de los empresarios. Bueno, en general, la verdad es que siempre ha sido una apuesta importante por parte de las empresas del sector el buscar esos espacios donde puedan desarrollar su actividad sin problemas, ¿no? Todos sabemos que hay empresas que a lo mejor generan muchos ruidos suelen estar ubicadas en bajos de edificios o lo que sea y siempre hay problemas con los vecinos, ¿no? Aunque esa industria a lo mejor estuviera instalada con anterioridad en ese lugar, ¿no? Entonces, los parques empresariales, como este que se está planteando ahora por parte del Cabildo, pues son una posibilidad de salida, pero al mismo tiempo vemos que los proyectos a veces como que se ralentizan demasiado, ¿no? Ahora mismo, la fase en la que está este proyecto es realmente de estudio casi de su ubicación. Teóricamente ya esa ubicación estaba decidida en la zona de Santa Cruz, Laguna, El Rosario, pero finalmente tampoco se ha terminado de cuajar el asunto. Se ha encargado un proyecto a una consultora, creo que con sede en Málaga, si no me equivoco, y esa empresa está realizando ahora mismo las perspectivas, ¿no? Porque, aunque parezca una cosa fácil de decidir, pero realmente la ubicación tiene que tener en cuenta muchísimas cosas. Va a ser fundamental que esté en un área perfectamente comunicada, que además no solo sea eso, sino que además el acceso al lugar, no nos encontremos con unas caravanas impresionantes y demás, ¿no? Entonces, es fundamental también para la competitividad de la empresa contar con unas instalaciones adecuadas, ¿no?, a su realidad, ¿no? Y ahí está ese proyecto del Cabildo, que hemos ido teniendo noticia muy poco a poco, porque realmente el avance está siendo lento, ¿no? Bueno, pues a ver si termina cuajando ese proyecto. Lo que sí ha cuajado ya es esta primera parte del programa. Ya hemos terminado el tiempo por hoy. Muchas gracias a José González y a Agustín Juan González por su presencia de Canal 8. Por cierto, Agustín, en vivo y en directo, muchas felicidades por tu reciente paternidad. Gracias, gracias. Javier, felicidades también a Lourdes, a tu señora. Muchas gracias. Y la familia FMT sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Por todos lados. Continuamos enseguida con todos ustedes después de esta breve paso publicitaria con Arauto, la Asociación de Comercio de Recambios de Automóviles. Seguimos en la hora de FMT. El protagonismo en esta segunda parte del programa es para Arauto, la Asociación de Comercio de Accesorios y Recambios de Automóviles. Nos acompañan dos vocales de la Junta Directiva de Arauto, Domingo Martínez Pérez y Quintín López González. Muchas gracias por estar en Canal 8 y en la hora de FMT. También les recuerdo el correo electrónico para participar en el programa enviándonos cualquier tipo de comentario o sugerencia la hora de FMT arroba FMT punto es. Bueno, lo primero, Domingo Martínez y Quintín López González. Muchas gracias porque sus empresas, la empresa Martínez Escorpión y Repuestos Maquinfa se han quedado un poco, bueno, con personal ahí atendiendo, pero ustedes han tenido que hacer un esfuerzo para venir aquí al programa. Muchas gracias. Bueno, nadie es imprescindible. Bueno, pero sé que supone siempre un esfuerzo para Repuestos Maquinfa y para Martínez Escorpión pues el venir al programa. Muchas gracias. Recientemente se ha celebrado en Zaragoza el XVIII Congreso de Ancera, que es la Asociación Nacional de Accesorio de Accesorios y Recambios Automóviles. En ese congreso, nada menos que 343 congresistas han participado, repartidos entre 81 fabricantes de componentes, 230 recambistas y más de 30 periodistas especializados. Un congreso en Zaragoza importante. Bueno, allí se habló de profesionalidad, de confianza, de mejorar la competitividad, la calidad. Domingo, ¿qué nos puede hablar? Bueno, se habló de muchas cosas, algunas de ellas, indudablemente, a nosotros, a los canarios, no nos va a significar nada. Se habló de crear una central de ventas o una central de recambios por parte de Ancera para facilitar la labor. Pero, claro, debido a la distancia que estamos de la península, pues a nosotros no nos va a solucionar mucho el problema. Y se habló de la famosa ley Monty y de la, digamos, obligatoriedad que tienen los fabricantes de automóviles de vender, digamos, libremente la parte que se ve del coche, es decir, la carrocería, el diseño del coche. Aquí, hasta ahora, no hemos tenido ningún problema y los fabricantes de automóviles prácticamente ni siquiera, no solo no ponen problema, sino que yo creo que colaboran en vender, digamos, lo que no se ve del coche. O sea, los bajos del coche, el motor, etc. Porque, en realidad, el 90% de esos productos no los fabrica el fabricante del vehículo, sino que lo compra a fabricantes independientes. Pero lo que sí es cierto es que la carrocería del coche, digamos, lo que se ve del coche cuando está rodando la carretera, eso sí lo fabrican y lo diseñan ellos. Y ahí hay una guerra establecida, bueno, una guerra, digamos, unas negociaciones establecidas entre los fabricantes de automóviles y los recambistas, sobre todo, los especializados en chapa, pintura, digamos, en carrocería en general. Y yo no sé en qué va a terminar. Posiblemente los recambistas cederán algo y los fabricantes de automóviles también y llegarán a un acuerdo, como en todas las negociaciones. Porque la situación ideal, Quintín, quizás sea la liberalización del mercado, de los repuestos, del comercio de los repuestos, tanto en piezas visibles como no visibles. Sería interesante que se le dara todo ese tema, ¿no? Porque para Mayor, para todos, para nosotros, talleres, para todas las cuestiones, sería más importante. Porque a la hora, por ejemplo, ustedes en repuestos MacInfa, por ejemplo, el volumen de negocio tanto de piezas visibles como no visibles, ¿cómo se encuentra más o menos? Hombre, hoy en día se encuentra todo bien. Hay que ir a, digamos, a muchas cosas a los marquistas, digamos, y otra, pues, a los proveedores, a los demás, para todo este tema de cosas. O sea, que se vería necesaria esta necesidad de que se le liberalice el mercado, más o menos. Yo es que encuentro que es una ley que, si bien en principio dio resultado en cuanto a las piezas, digamos, de dentro del coche, porque esas piezas en realidad el fabricante del automóvil no las hace. No es un fabricante de esas piezas, ellos las compran en el mercado libre para fabricar su coche. Por poner un ejemplo, los neumáticos. No hay ningún fabricante de automóviles que haga neumáticos. Ellos los compran en el mercado y además los neumáticos que usan ellos se pueden usar en cualquier marca, porque se venten por medidas, no para un coche específico. Ahí, aun queriendo, no podrían frenar la liberalización de ese mercado. Pero claro, cuando nos metemos en productos que ellos hacen el estudio, ellos hacen el diseño, ellos contratan a lo mejor con un fabricante que les haga los faros o que les haga el capó o cualquier otro producto. Pero ellos dan las normas, las medidas, la calidad, el dibujo, todo. Esto prácticamente es una patente. Y claro, cuando una cosa se patenta, cuando se hace un diseño, se hace una homologación, después es muy difícil que este señor se desprenda generosamente de todo esto. que a través de una negociación más o menos larga o más o menos corta, todo depende de cuánto se da uno y cuánto se da el otro, se llegue a liberar esta parte del automóvil, pues supongo que sí, que algo se hará en ambos sentidos, pero llegar a una libertad sin ofrecer a cambio nada, pues sinceramente yo creo que los fabricantes de automóviles no lo van a hacer así tan generosamente ese derecho. Otro de los aspectos que se trató en el Congreso de Ancera, celebrado en Zaragoza, era el tema del vehículo industrial, las diferencias entre la distribución de recambios de turismo y vehículos industriales. ¿También ahí es necesario formar quizás a los trabajadores para atender ese nuevo mercado de vehículo industrial? Ahí el problema principal es que la información que llega a las tiendas de vehículo industrial es muy pobre. si bien en vehículos de turismo los catálogos son amplios y con mucho detalle en cuanto a las piezas, a cualquier tipo de pieza, en el vehículo industrial hay una gran falta de información por parte del fabricante del vehículo y además hay generalmente la inmensa mayoría de los distribuidores o de los recambistas nos vamos al automóvil y el vehículo industrial está en manos de gente que se dedica a eso no voy a decir exclusivamente pero vamos que dedican gran parte de su negocio al vehículo industrial es un negocio que parece que es lo mismo pero es completamente distinto se necesita una inversión mayor la rotación de los productos es más pequeña y normalmente los precios de cualquier producto de un vehículo industrial es mucho más alto que el de un turismo. Claro porque ahí se necesita la infraestructura es mucho más grande se necesita más capacidad los repuestos pues son mucho más costosos entonces nadie hoy en día almacena porque no se puede hoy en día está tan difícil el mercado que nadie se ocupa de almacenar piezas como se hacía antiguamente hoy se va al límite y se necesita una pieza se pide y demás no es almacenar se vive prácticamente al día al día claro aunque los costes de las piezas y todo ese rollo al pedir a península son mucho más caros más todos porque pagamos la insularidad pero tiene que ser así porque las piezas son todas carísimas de todo este material entonces nadie almacena para tener ahí productos y ahí hay otro problema añadido el vehículo industrial está en manos por poner un ejemplo en Canarias la flota industrial está en manos de pocas empresas la principal empresa sería Tixa que no sé cuántos vehículos tiene pero claro Tixa forma parte del grupo Renfe y pues no voy a decir que el porcentaje que ellos reciben directamente de los fabricantes en Madrid pero claro al tener un volumen de consumo muy grande y para siempre las mismas marcas y los mismos modelos de vehículos ellos prácticamente aquí no compran nada lo mismo pasa con las flotas de vehículos de turismo las flotas de vehículos de transporte de camiones etcétera aquí y en península pasa igual ya directamente las flotas de vehículos industriales en la inmensa mayoría de los casos cuando tienen cierta importancia compran directamente en el fabricante no van a la hombre van a la tienda cuando les hace falta una cosa y no pueden esperar pero normalmente las piezas que son de uso cíclico en la empresa las tienen ellos directamente porque Quintín por ejemplo en su empresa como cualquier empresa supongo del sector lo que llega es el cliente normalmente de turismo quien pide una pieza y ustedes son las que tienen que pedir la pieza nosotros lo que movemos es cliente turismo o cliente de a paso de a pie el cliente de a pie talleres sí tampoco no grandes cantidades porque hoy pues ya se o bien se proveen ellos de unos mayoristas o pues van directamente a los marquistas pero hoy en día más bien el cliente de a pie todo turismo nosotros por ejemplo lo que es tema industrial no lo movemos de momento bueno pues habrá que estar ahí pendiente hemos hablado de talleres un colectivo muy cercano a Arauto pues vamos a aprovechar este momento para introducir un reportaje especial del octavo día regional del taller asociado que se celebraba recientemente en el monte de la esperanza y que reunía más de 400 personas vamos a verlo a continuación más de 400 personas disfrutaron del octavo día regional del taller asociado que se celebró el sábado en el campamento de la esperanza en el término municipal del rosario los trabajadores de los talleres de reparación de automóviles del archipiélago acompañados por sus familias participaron en un evento que también sirvió de homenaje en memoria del compañero fallecido José Miguel Hernández Pérez este acontecimiento estaba organizado por la asociación industrial de talleres de reparación de automóviles de la provincia tinerjeña y de las palmas los presidentes de FEMETE FEMEPA ASINTRA y ATARE coincidieron en sus declaraciones al manifestar la especial unión que existe dentro del colectivo de los talleres de reparación de automóviles de las islas esta es la fiesta que anualmente celebran los talleres de reparaciones de automóviles de la provincia de las palmas y de Tenerife este año toca en Tenerife por esto de la alternancia y es y es una fiesta que tiene un carácter de compañerismo compartir bueno pues compartir a pesar de la copéndice que son pues amistad experiencia y todo esto esto demuestra un poco lo que estamos cansados puedo decir en FEMETE y en FEMEPA del compañerismo y la unión que existe entre las dos provincias pueden ver a través de la cámara la multitud que hay aquí concentrada que son aproximadamente unas 300 personas que representan pues otros tantos de talleres de las dos provincias así que esto debe servir de ejemplo al resto de todas las asociaciones y al resto de todas las empresas y talleres que no están asociados realmente esto es una fiesta entrañable el pueblo y la pequeña y la mediana empresa se quiere se aprecian se respetan a nivel regional y cooperan y uno de los ejemplos mayores y más claros y evidentes son lo que vemos aquí la gente al fin y al cabo no entiende de esos comentarios que se hacen y esos artículos que salen de desunión de pleitos insulares la gente canaria se entiende la gente canaria lo que desea es el desarrollo y el bienestar de toda nuestra región y la gente canaria se tiene un respeto recíproco para nosotros este día significa mucho antes de preguntar a un compañero que nos recuerda esto y nos recuerda pues un poco cuando empezamos la andadura de la asociación cómo íbamos a rutinar nuestro colectivo y la idea fue pues hacer por ejemplo un día regional de taller asociado y lo cual ha tenido un éxito bastante importante ahora mismo este evento se celebra junto con la asociación de la hermana de las palmas de la canaria Atare se hace en años alternos una vez en Tenerife y otra de las palmas y bueno reúnen colectivos importantes y para nosotros es interesante tener este día lúdico en nuestro gremio hoy también pues tiene una connotación especial celebramos un memorial a uno de nuestros vocales que desgraciadamente falleció hace un año José Miguel Hernández bueno ahora mismo queremos hacer este homenaje quizás no sea lo que él se merece pero es lo que podemos hacer queremos recordarlo siempre lo tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón fue un hombre digno de de emulinar porque tenía una ilusión siempre una persona trabajadora humilde y pensaba firmemente en el colectivo agradecer a los compañeros de Asintra como podía ser menos las atenciones que siempre tiene con nosotros cuando nos acercamos a Tenerife este evento para nosotros es más que un encuentro es mucho es mucho lo que nos jugamos entre la gran amistad que nos reúne a las dos asociaciones junto a la tradicional chuletada amenizada por un grupo folclórico los más pequeños también disfrutaron de numerosas actividades asesoradas por monitoras de animación como un castillo hinchable o juegos tradicionales el final de la fiesta se completó con la actuación de un dúo musical y un baile en ese día tan especial las más de 400 personas de Tenerife y Las Palmas que participaron en este encuentro lúdico y festivo vivieron una jornada entrañable y amistosa que gran ambiente que se vivió en el Monte de la Esperanza la verdad es que espectacular daba gusto estar en aquella fiesta y ver como se llevaban también los empresarios de Las Palmas y de Tenerife de talleres asociados bueno continuamos con Arauto la asociación de comercio de accesorios y recambios de automóviles el tema de la gestión de medioambiental el reciclaje de las piezas que podemos hablar don Domingo bueno podemos hablar de que en realidad nosotros reciclamos pocas piezas en realidad las piezas que nosotros reciclamos casi 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 que son un poco importantes son las baterías que generalmente en realidad no las reciclamos nosotros las reciclan los distribuidores de baterías y prácticamente por lo menos en la tienda mía prácticamente nada más pero donde si debe haber un problema gordo que no se como lo están solucionando pero de alguna forma lo estarán haciendo es en los talleres donde tienen que reclasicar reciclar aceites líquidos de freno refrigerantes cubiertas yo que se un montón de cosas que pues sencillamente no se como lo hacen no me he preocupado de eso pero sé que las multas que ponen por infringir la ley son bastante duras y de alguna forma lo estarán haciendo sí pero yo pienso que a veces antes de multas deben un poco más de ver lo que se puede hacer de obligarlos a los talleres hay muchos talleres que los filtros los botan por el suelo todo por el suelo aguas no se recogen entonces a muchos les falta todavía el mentalizarse del peligro que es todo este tipo de cosas ya se va notando que van reaccionando muchos en los últimos tiempos ha mejorado bastante indudablemente no es perfecto pero ha mejorado bastante todo este problema una de las cosas que incluso no recicla mucho es por el coste caro que le es de todo a los temas de cosas tienen que tener un depósito para el agua un depósito para los filtros un depósito para todo eso y el recoger todo ese tipo de cosas aceite todo ese rollo el dinero es un montón de dinero que los cuales ellos quizás todavía no han mentalizado al cliente que pague por todo ese tema de cosas un cambio de aceite cuando llenen el bidón vienen se lo recogen y le cobran X dinero ese X dinero ellos deben de aplicárselo a el cliente que lleva su coche y su cuestión lo que pasa es que muchos no lo hacen luego se quejan luego no lo hacen indudablemente es un costo más o sea es un costo más como puede ser pues el agua la luz o la seguridad social porque indudablemente los talleres hoy en día tienen que realizar ese reciclaje por fuerza o sea no les queda otro remedio claro pero no lo hacen o sea que hace falta más ayuda más información quizás más ayuda incluso a lo mejor hasta por parte de alguien de las autoridades o de alguna cosa ayudar un poco más a estos costes que sean menos que se facilite ¿no don Domingo? ya se planteó hace bastante tiempo que los fabricantes de productos que luego fueran contaminantes pagaran una cantidad o subvencionaran de alguna forma el reciclaje de esos productos pero salvo que yo esté equivocado no se llegó a ninguna actuación efectiva en este aspecto yo los únicos que sé que hacen eso son los de las baterías porque a mí me lo hacen concretamente pero después en el reciclaje de aceites yo sé que hay empresas que se dedican a recoger los aceites en los talleres y luego lo llevan a la acepsa o no sé dónde en los demás productos pues yo que sé líquidos de freno o líquidos anticongelantes o residuos de pintura o cualquier cosa de esas pues sinceramente no sé lo que hacen pero me imagino que no lo estarán tirando a la calle porque las sanciones son bastante duras en ese aspecto bueno por cierto ustedes sus empresas Martínez de Escorpión y Repuesto en Maquinfa son de los comercios creo que están afectados por las obras del tranvía ¿les afecta? por las obras del tranvía estamos afectados medio Santa Cruz y media laguna pero concretamente en Taco es que las obras primero habría que hacerlas más rápido para que duraran menos tiempo y segundo tendrían que planificarlas mejor yo no sé si la culpa es de los responsables de tráfico del ayuntamiento o de las empresas constructoras o las concesionarias o el cabildo sinceramente no sé de quién es pero no está al menos a nosotros nos parece que no está bien planificado o sea hay muchos atascos hay muchos problemas y claro ahora mismo por ejemplo para ir desde cualquier sitio de Taco al hospital solamente hay una calle por la que solo puede circular un coche o sea en estos momentos se tarda del cruce de Taco al hospital casi lo mismo que de Guimara Santa Cruz es que no se ha planificado bien no se ha planificado con cabeza o con algo hay falta alguna cuestión que no se ha planificado la obra bien no se puede hacer un tramo aquí otro estamos allá otro estamos allá y no no hacerse bien porque esto está perjudicando a muchos como nosotros agencias a todos una pieza un cliente la necesita no se puede tener con la suficiente rapidez que lo necesita pues el taller o necesita el cliente su coche para trabajar es que hoy en día moverte cuesta la intemerata y llevamos así mucho tiempo hombre ya el tiempo que llevamos y no solo es el tiempo que llevamos sino el que tenemos que llevar porque esto va para largo ahora mismo la laguna con las obras en la avenida la trinidad con todo este tema pues mira no solo tenemos la zona taco la cuesta sino ahora la zona la laguna y todo eso nos afecta a todos hay que hacer las cosas con un poquito más de cabeza hacen muchas obras yo creo que posiblemente porque las planifican según tienen dinero según le llegan las ayudas o según obtienen los permisos yo no sé por qué y claro después coinciden todas juntas fíjense que la calle el tranvía empezó en la calle Imeldocerí yo creo que hace ya un año y medio y todavía no circula por la calle Imeldocerí ni está terminado ahí hay un montón de gente que tiene negocios y que hace en taco pues llevamos ya pues no sé cinco o seis meses todavía cuánto nos queda seis meses más un año más pues no lo sabemos hombre es que una pequeña empresa como la que tenemos nosotros que para debemos al día al día buscándonos el durito porque hay que andar con la rapidez los talleres te lo exigen el cliente te lo exige pues el tema hoy de las colas es no movernos para nada me entiendo entonces ahí falta algo planificar un poquito más las cosas dar más libertad trabajar por la noche incluso porque no muchas de estas obras se hacen por la noche para que el tiempo pues sea más corto y el tema de las ayudas el cabildo por lo que parece estaba tramitando ayudas para comercios afectados que yo sepa a mí no me han dicho nada yo no sé yo no sé si existe algo pero ni a nivel de federación de metal ni a nivel de cabildo ni a nivel de ayuntamiento a nosotros no han dicho nada creo creo que a los comerciantes de la zona de Imeldocerí les han digamos condonado el que paguen el impuesto a actividades económicas un año o algo por el estilo tampoco lo sé es cierto pero claro esto tampoco significa nada porque un señor que tiene un negocio que le condones que pague 20.000 pesetas al año es el chocolate del loro algo muy simbólico ¿no? para la cantidad de pérdidas que les puede suponer claro entonces la solución que queda es bueno la solución que queda es que las sobras públicas las obras públicas hay que hacerlas más rápido hay que planificarlas y si se va a cortar una calle pues hay que habilitar otras para que se circule y si no pues o sea yo entiendo que lo que no se puede hacer es eternizar una obra o sea una obra hay que hacerla me parece muy bien es un bien público me parece lógico todo esto me parece correcto pero lo que no se puede es que en una obra pública como cortar todo el tráfico en taco se trabaje de 7 a 4 porque están haciendo el horario normal de trabajo o sea ahí tenían que trabajar 24 horas y lo que se puede hacer ahora van a tardar un año en hacerlo pues que lo hagan en dos meses o en un mes y medio o quizás antes de empezar las obras o cortar calles que se dirijan a los empresarios afectados pero es que si usted tiene un negocio en un sitio y le dicen que van a hacer una obra ¿qué haces? coges el negocio te lo echas al hombro y lo mudas de calle no puedes hacer nada no puedes hacer nada estás allí esposado tú tienes un local y estás amarrado a ese local y tienes que seguir vendiendo en ese local no es no es un vendedor ambulante que coge el macuto y cambia de calle tienes unas instalaciones tienes unos ordenadores tienes una luz tienes un agua un teléfono tienes todo y eso no lo puedes cambiar de hoy para mañana para luego dentro de dos meses volver otra vez el costo sería tremendo o sea a nosotros no nos queda más remedio que capear el temporal lo que pasa es que queremos que el temporal sea lo más corto posible sí pero no hay vía de solución a que sea corto eso no se ve ¿por qué? ¿por qué no? porque se ve vemos que no hay ni principio ni final cachitos en un lado cachitos en otro y todo ahí pero no avanza nada no avanza nada entonces es fastidiarnos y estar ahí aguantar y escapar a lo que venga y lo más que queda es para que otra vez no vuelva a suceder que no vuelva a suceder prevenirlo y pedir esas ayudas ¿no? pedir algún tipo de ayuda no tan simbólica pero yo sinceramente la ayuda es hacerlo rápido esa es la mejor solución y acabar la ayuda es acabar cuanto antes para que el daño sea el menor claro porque a mí de que me sirve que me den 20 o 30 mil pesetas no me solucionan nada o que me descuenten el impuesto a actividades económicas no me soluciona nada lo que me soluciona es que en lugar de acabar en julio del año que viene acaben en diciembre de este año bien pues lo que si hemos acabado es el programa don Domingo muchas gracias Domingo Martínez Pérez y muchas gracias a Quintín López González por estar en la hora de FEMETE y en Canal 8 muchas gracias porque Martínez Escorpión y Repuesto en Maquinfa pues han quitado tiempo a sus empresas para estar aquí gracias vale también le damos las gracias al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa muchas gracias gracias por supuesto a todos ustedes por la atención prestada y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos variados y atractivos temas si Dios quiere en la hora de FEMETE y Gracias por ver el video.